¡Aplausos! ¡Eh! 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 ¡Para! ¡Aaah! Quien te escribía mi verso que me voy creiéndola y me manda dos flores de primavera Conocon las principinas Como siempre sin te atrever Te mandaba el preocupamiento De las violetas Adapte al compenso de mi esposo Pensando en el trabajo Me perdía de nuevo No dice nada Que te lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque le escribe, le escribe besos Ella es su amor, su amor, su secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía mi verso? ¿Quién te manda? Las flores en primavera Con amor las respiras Como siempre sin te atrever Que mandaba a su marido Que mandaba a su marido Y se una guía y luego Muchísimas gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores